Y si no tienes el monto acumulado para comprar el carro de tus sueños, no te preocupes. Aquí en Nissan de Costa Mesa tenemos financiamiento súper fácil. ¿Por qué? Porque no trabajamos con 10 bancos, 20, 30, trabajamos con cientos de bancos. Y estamos seguros que uno va a trabajar para ti, para ese precio chiquitico cada mes. Así que llama ya aquí a Nissan de Costa Mesa. Amigos, sabemos que la situación en este momento está un poco difícil y aquí estamos para ayudarte. Ofrecemos crédito fácil, así es. Si no tienes buen crédito, no tienes seguro social, puedes traer tu IT number, matrícula consular o algún documento de tu país. Y aquí estamos seguros que te ayudamos para que te lleves ese carrito que tanto te hace falta para el trabajo o cualquier otra cosa. Y ya sabes, paguitos chiquiticos cada mes, como este. 2016 Nissan se entra excelente para las largas distancias porque ahorra mucho en gasolina, compacto y también muy cómodo. Pues se lo puedes llevar por 114 dólares al mes. Así es amigos, lo único que tienes que hacer es llamar al teléfono en pantalla, reservar tu carrito o venir aquí mismo a Nissan de Costa Mesa. Y aquí te esperamos. Ya sabes, 2016 Nissan se entra por tan solo 114 dólares al mes. Te esperamos.